Na-ra-na-na-na, na-ra-na-na-na, na-na-na Dime si o no, te vas conmigo Dime si o no, te vas conmigo Quizás, tal vez, maybe después, yo no quiero oír nada de eso No quiero excusas, pensarlo está de más, otro perro con ese hueso Tú sabes lo que yo voy, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? Y aquí estoy No me cojas de lo que no soy, porque lo mío es artificial Para mí eres especial Confía en mí, vámonos ya No me hagas esperarte más Dime si o no, te vas conmigo Dime si o no, te vas conmigo Dime si o no ¿Qué hacés, bebecita? Voy por allá a recorrértele Pi dile permiso al viejo para que no se molesté Si te sale con cosas, espera que se acueste Que ya no aguanto otro día más sin verte Hello, ma, sal que estoy afuera Una calle más abajo, parqueado frente a la acera Cruza con cuidado, que no te vean los vecinos Que tú sabes que soy chote y no te quieren ver conmigo Cruza con cuidado, que no te vean los vecinos Que tú sabes que soy chota y no te quieren ver conmigo Porque tu padre y tu madre no me quieren contigo Ver lo mucho que te amo y dicen que es un castigo Si supieran que Dios es nuestro mayor testigo Que el aire que respiras es el que respiro yo Sin ti me siento apagado, sin ti me siento quedao Sin ti la vida es un asco, no me siento motivado Dile que quiero llevarte o si quieres escaparte Ahora queda de tu parte ser por siempre mi amante No te vas conmigo hoy, no lo pienses, no sabes lo que doy Me quieres a tu lado, ves a que estoy Empecemos lo nuestro desde hoy Sin tu amor yo no me voy Solo déjame llenarte de amor Conmigo hoy, solo no voy a dejarte, no, no Conmigo voy a llevarte hoy, convertirte en mi amante Dime si o no, te vas conmigo Dime si o no, te vas conmigo Baby Baby Esto es Sonando Diferente 2 Jacky Mackie Jacky Mackie Mackie Farruko Back to the Future Seguimos marcando la ruta Va Ya Son 15 años de buena música Lil Weezy Duran The Coach Baby Tengo ojos solo para verte Y una vida para quererte Esta noche te vas con nosotros Lil Weezy Lil Weezy acted Lo perdón Lil Weezy El 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 El